Llegaste un día en aquel barco, venías de polizón Ahora salís a la calle con saco de visón Eso a la gente le rechina y te llaman ladrón No te rebajes, no contestes, ya tienes tu canción Si los narcotraficantes te compraron los diamantes Que encontraste aquella vez, tratando con maleantes Si ese empleo da dinero, hay que sacarse el sombrero Pero hay gente que no piensa así Por eso, este es el rock de rojo Contra la envidia y contra el celoso Este es el rock de rojo Y no vuelvas a llorar por mí Para comer vendió un anillo y el vecino se reía Hoy es el flamante dueño de una enorme joyería Con dos gallinas degolladas le hicieron un trabajo Que entonando estos acordes más riqueza le trajo Cuando heredó esos campos, era un joven novato Hoy por hoy es el mayor exportador de boñato Pero hay quien dice que vende todo el producto podrido Solamente porque sabe de su tiempo compartido No te amargues, siempre hay gente que no mira hacia adelante Mira para los costados tratando de arruinarte No te fíes ya de nada, nada es lo que parece Y eso de la envidia sana, es envidia aunque lo niegue Este es el rock de rojo Contra la envidia y contra el celoso Este es el rock de rojo Y no vuelvas a llorar por mí Y no vuelvas a llorar por mí Y no vuelvas a llorar por mí Él llegó de inmigrante y tenía vida de bohemio Pero se sacó ese premio y se volvió un poco arrogante En la puerta de la casa tiene manifestaciones Preguntando a quién robó, si ese andes era pobre Gente enferma que se muere por tener lo que no es suyo Gritan mucho, hacen barullo, ni ellos saben lo que quieren Dame un par de cintas rojas y una cabeza de ajo Le doy gracias a la vida y a mi mami que me trajo Pero hay quien no está contento con su vida en este mundo Y hace un pozo muy profundo para enterrar al resto A consejo no te ocupes de mirar para otro lado Porque vas a ser tú mismo el que termine enterrado Este es el rock de rojo Contra la envidia y contra el celoso Este es el rock de rojo Contra la envidia y contra el mal de ojo Este es el rock de rojo Y no vuelvas a llorar por mí Y no vuelvas a llorar por mí Y no vuelvas a llorar por... ...mí ... 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